Un grupo de feligreses de la parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco protestó afuera de la iglesia para exigir la libertad de Monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, quien fue detenido y acusado por la supuesta violación de una adolescente de 14 años. Los fieles católicos alegaron que la detención del sacerdote es una injusticia y durante una breve manifestación lanzaron cohetes, mientras agentes policiales rodearon el templo. Los feligreses de Boaco pidieron al resto de sacerdotes de esa ciudad suspender las fiestas patronales de Santiago Apóstol, previstas para el próximo 24 de julio, para evitar que los policías se paseen en las calles y la alcaldía gane dinero. Según los medios de propaganda del régimen, a Monseñor Urbina le dictaron prisión preventiva en los juzgados de Managua, acusado por los presuntos delitos de violación y lesiones psicológicas. La audiencia inicial fue programada para el próximo 21 de julio. Monseñor Urbina es el segundo sacerdote detenido en los últimos dos meses. En mayo pasado, el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de la parroquia Jesús Nazareno de Nandaime, Granada, fue condenado a dos años por amenaza con arma blanca a un grupo de hombres. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró al ex vicecanciller Valdrak Jenske-Whitaker como ministro consejero con funciones consulares de su embajada en Costa Rica, luego de retirar al embajador Duilio Hernández Avilés, quien renunció al servicio diplomático sin explicar los motivos. Jenske ha ocupado el cargo de viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Nicaragua en Honduras, Guatemala y otros 15 cargos en el gobierno sandinista, por lo que analistas consideran que es un operador político de confianza para el régimen. El exdiputado liberal y analista Eliseo Núñez advierte que la rotación de Jenske por el ismo centroamericano en los últimos dos años deja en evidencia que Centroamérica es prioridad en la estrategia diplomática del régimen de Ortega, ya que la región es quien lo ha sostenido en pie. Para el integrante de la unidad nacional azul y blanco Jesús Teffel, la rotación del ex vicecanciller por los países centroamericanos durante periodos cortos podría deberse a que está cumpliendo misiones bien puntuales. Entre las misiones del ex vicecanciller en Costa Rica podría ser un lobby o cabildeo con el empresariado Tico, advierte Teffel. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el análisis completo sobre el nombramiento de Valdrak Jenske como ministro consejero en Costa Rica. Los viajeros que salen de Nicaragua con destino a ciudades de Estados Unidos, Canadá o Europa viajan vía terrestre a Costa Rica, Honduras o El Salvador para evitar los altos costos de los pasajes aéreos en el país, explicó la expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo Canatur, Lucy Valenti. Los requisitos impuestos por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las aerolíneas para permitirles volar hacia y desde Managua hicieron que el país dejara de ser atractivo y por ello las compañías estadounidenses no han reanudado sus vuelos al territorio nacional. Eliminar la obligatoriedad de presentar una prueba PCR para entrar al país no fue suficiente para que estas aerolíneas volvieran. La escasez de vuelos hace que los pasajes para entrar o salir de Nicaragua sean más caros. Si de verdad el turismo es un tema importante para las autoridades y les preocupa también la reactivación económica en la cual el turismo tenía un impacto muy importante, pues deberían de priorizar en su agenda los problemas que está enfrentando el turismo en Nicaragua para darle solución de una vez por todas y no seguir imponiendo medidas que lo único que están buscando es ejercer control en la población. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura urgió este jueves al gobierno de Nicaragua que investigue las denuncias de torturas perpetradas por funcionarios estatales contra miembros de la oposición, en especial los participantes en las protestas de abril de 2018. En la segunda revisión periódica de la situación en el país que se llevó a cabo sin la presencia del gobierno por la negativa de este a participar, el presidente del Comité, Claude Heller, afirmó que Nicaragua ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención de la ONU contra la Tortura. El 97% de las torturas denunciadas se produjeron en centros de detención policiales, donde los arrestados fueron privados de libertad sin juicio previo, afirmó el presidente del Comité. El Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense respondió a través de una misiva en la que consideró ciertas cuestiones presentadas por el Comité viles ataques contra el Estado y calificó al organismo de Cámara de Eco de la Retórica Imperialista. Un hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, fue asesinado junto a otras tres personas la madrugada de este jueves por seis individuos armados con fusiles. El crimen fue perpetrado en la salida del edificio Torre Morazán en Tegucigalpa, luego de que las víctimas salían de una discoteca situada en el mismo inmueble. El expresidente Lobo confirmó a periodistas que su hijo Zaid Lobo Bonilla, de 19 años, es uno de los jóvenes asesinados. Otro de los fallecidos es Luis Zelaya, de 23 años, y pariente del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez. Uno de los atacantes resultó herido y al parecer fue llevado a un hospital privado, cuyos alrededores fueron resguardados por la Policía Nacional. Las causas del asesinato se desconocen y las autoridades no se habían pronunciado sobre el caso. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les recomendamos la más reciente edición de la caricatura animada y comentada de PX Molina, titulada El Murillo Verso de la Locura. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.